Bienvenido al gran juego de la nutrición. Hoy tienes que elegir la respuesta correcta. El zumo del desayuno hay que bebérselo rápido porque si no se le van las vitaminas. Beber zumo cada mañana es una estupenda manera de consumir una de las raciones de fruta diarias. La leche es malísima, el hombre es el único mamífero que la toma después de la lactancia. Para el correcto funcionamiento de los huesos necesitas tomar leche todas las mañanas. Antes de las 12 de la mañana te puedes apiporrar a hidratos porque ya los quemarás durante el día. El cerebro necesita azúcar para funcionar así que no es tan malo tomar un poco de bollería. Si has contestado A a todas las preguntas es que no tienes ni idea. Y si has contestado B, tampoco. Así que más vale que veas lo que viene a continuación. Raquel, tú eres la persona que más sabe de desayunos de este planeta porque acabas de publicar este libro que se llama Aprende a Desayunar. Sí. ¿Pero no sabemos desayunar ya? Bueno, bueno, bueno. Pues la verdad es que no mucho. Falta fibra, falta vitaminas, minerales. Hay mucho que mejorar. Vamos a ver qué cosas concretas hacemos mal. Empezando, por ejemplo, por el zumo. Tú cuando exprimes una fruta lo que haces es sacar todo el líquido, todo el agua y los nutrientes que tiene ahí. Pero claro, el azúcar queda libre. Y el impacto que tiene eso en el cuerpo es diferente a que si te comes la fruta entera. Vale, aquí te dice que por 100 mililitros tiene 9,4 gramos de azúcar. Entonces, claro, ya estás casi pasando los 20 gramos de azúcar en un vaso. Y eso es demasiado. Los cacaos solubles. Bueno, aquí en este que tenemos, la cantidad de azúcar que nos está aportando la recomendación de Consuelo son 20 gramos. Si nos gusta el sabor del cacao, podemos optar por un cacao soluble, desgrasado y sin azúcar. Es para valientes, porque claro, estamos acostumbrados a tomar productos muy azucarados. Otro clásico del desayuno español, las galletas. Cuando ves de nuevo la composición nutricional, el aporte de azúcar es elevado. Porque no te comes una galleta normalmente, ni dos. Es muy fácil empezar a comer, a comer y no ponerle un fin. Tienes harina de trigo, un 54%, y harina de trigo integral, un 14%. Ya la harina integral baja. Aunque te las venden como superintegrales y tal, fuente de fibra. Tenemos también los cereales, que supongo que tienen el mismo problema. Claro, aquí tenemos avena integral, que está muy bien, trigo integral, que está muy bien, pero ya nos viene el jarabe de glucosa. Y luego azúcar, otra vez. Está muy bien la avena integral, el trigo integral, los frutos secos, pero le estás poniendo la cantidad de azúcar que estás destrozando nutricionalmente, los beneficios que te pueden venir de estos ingredientes, que están muy bien. Supongamos que prescindimos un poco de todos estos productos industriales y nos vamos a hacer un desayuno que sería la famosa tostada con mantequilla mermelada. Para mí es un tipo de desayuno que si te coges un buen pan y el domingo, de forma excepcional lo haces, tiene un componente más gastronómico, podríamos decirlo, que nutricional. Eso también es importante, hay que tenerlo en cuenta en la alimentación. Pero para hacer un desayuno habitual cada día, tampoco lo recomendaría. Este drama que tiene mucha gente, ¿no? Es que me habéis prohibido todo, ¿ahora qué desayuno? Cualquier alimento que sea saludable tiene cabida en el desayuno. Fíjate que tenemos muchas barreras mentales y culturales y si salimos de ahí y alguien da garbanzos para desayunar parece que es un drama, parece que estás maltratando a alguien y en realidad es que puedes comer lo que quieras. Un hummus podría ser un desayuno recomendable, de hecho en el libro salen varias recetas con hummus, con garbanzos. Pues si te entra una tostada, pues házetela con tomate, por ejemplo. O puedes abrir una lata de atún, puedes abrir una lata de sardinas, puedes poner un poco de queso fresco. Puedes cocer huevos el domingo, coger la tostada, te la calientas, te pones un poquito de tomate y de huevo y ya tienes un desayuno que es súper rápido de hacer, que está bueno y que es sano. Se dice mucho esto de que el desayuno es la comida más importante del día y tú tampoco estás muy a favor de esto, ¿no? Tiene su importancia en el contexto de una alimentación saludable, de la misma forma que tiene importancia la comida y la cena. Pero no tiene nada misterioso, ni nada mágico, ni nada que le tengamos que atribuir como que es la más importante. Entonces, como norma general, cuanto más se parezca el desayuno a una comida normal que hagamos en cualquier otro momento del día, mejor, ¿no? Sí, mejor. Pues ya está, lo tenemos todo claro, ¿no? Welinda González de Massachusetts vio un vídeo del comidista y no se suscribió al canal. Esta misma noche, el espíritu de Patrick Swice apareció en su casa y degolló a toda su familia con un cuchillo cebollero. Tú verás lo que haces.